y como si se tratara de una película de suspenso una mujer regó en toda la romana que su marido le estaba pegando los cuernos con una joven llamada Carol que se entere la romana que la freca de Carol de Buenavista Norte le pega los cuernos a su pareja Oscar con mi marido si usted se comunica con esos dos hijos de su madre dígale que su esposa se enteró y los saluda mujer empodérate y no permitas los adulteros el video se hizo viral en pocos minutos y llovieron los comentarios en las redes sociales tanto a favor como en contra de la fémina continúen disfrutando de todo el contenido que tiene nuestra programación en nuestro canal de YouTube Ana Innova TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!